Música Hacer de la primera infancia una prioridad de nuestras comunidades. Angelito. Educación inicial es un derecho para dar atención a las niñas y niños desde los cero a los tres años de edad, es decir, desde el embarazo, desde que están en el vientre materno, hasta los primeros tres años de vida. Pati y Emanuel son padres de Ángel Gael, y desde que ella estaba embarazada, se acercaron al CONAFE para recibir acompañamiento en el cuidado de su embarazo y en la crianza de sus hijos. Pues les digo, la lactancia es el alimento más importante de un bebé. Música A mi grupo les ha ayudado muchísimo las sesiones, sobre todo la familia que estamos visitando ha tenido muchos logros. Música Nosotros como promotoras y figuras educativas, hacemos el acompañamiento a las familias. Ángel Gael ya tiene casi un año de edad, siguen recibiendo acompañamiento de una promotora educativa del CONAFE para fortalecer su crianza. En la educación inicial nos enseñamos la importancia que es tener el nombre del bebé. No teníamos muy pensado el nombre cuando él nació, pero después lo registramos. Lo que he aprendido de la educación inicial, pues cambiarlo, a veces bañarlo o ayudarlo. Música Y hoy en día, educación inicial trabaja con una visión de educación comunitaria para el bienestar. Para el CONAFE, la oportunidad de acompañar en la formación de un ser humano desde el vientre materno es un paso para lograr el bienestar. Música Conafe, 50 años haciendo realidad la educación comunitaria para el bienestar. Música Música Música